Son muchos quienes perciben la extraña sensación de que sus orígenes pueden hallarse en otro lugar fuera de nuestro sistema solar y que por eso no terminan de conectarse con este planeta. Algunos investigadores sugieren que tales personas podrían ser almas pertenecientes a otros planetas de dimensiones superiores que encarnan en este con el objetivo de ayudar a las almas menos experimentadas a evolucionar. Algunos los llaman semillas estelares. La sensación enigmática de no ser parte de este planeta conlleva confusión sobre las reglas de comportamiento que se deben mantener en la Tierra, sentirse diferente a los demás o estar atrapado en una ilusión. Tales personas pueden sentir la necesidad de escapar de esta realidad, pero hay algo que las retiene en la Tierra. Tienen esas sensaciones misteriosas desde una edad muy temprana, por lo que rápidamente son discriminadas por los demás y por una sociedad que no acepta individuos que no cumplan con las expectativas que la misma sociedad impone. Las almas pertenecientes a otras civilizaciones planetarias más avanzadas que encarnan en la Tierra obviamente están más desarrolladas espiritualmente. Son almas mayores, más equilibradas y armónicas, a quienes la locura de esta ilusión terrenal les parece bastante estresante y desconcertante. La realidad de la que proceden por el contrario es altamente civilizada y cuenta con una población que opera en unidad y armonía y socialmente se comporta de manera esencialmente equilibrada y positiva. Esas personas saben que son parte de una única creación infinita y son conscientes de la importancia que tienen las energías de alta vibración como el amor y la luz, pero desafortunadamente también son presas del olvido cuando nacen, si bien ese olvido voluntario es necesario porque de lo contrario no podrían vivir en esta realidad. Aquellos que sienten que la Tierra no es su verdadero hogar pueden tener un gran interés en la tecnología, lo paranormal, la espiritualidad, son amables y están deseosos de ayudar a los demás. Pero ¿por qué se sienten extrañas esas personas? Como hemos comentado anteriormente, desde su infancia, esas personas son malentendidas y les resulta difícil encontrar y relacionarse con otros que sean como ellos. Cuando consiguen encontrar personas afines a sus ideas y sentimientos, pueden progresar espiritualmente juntos y avanzar en la vida. Sin embargo, aún así, siempre hay un trasfondo de insatisfacción, ya que esta ilusión terrenal continúa alterando sus sentimientos. La confusión surge con frecuencia porque su mente subconsciente recuerda su vida anterior y ahora se trata de vivir con desigualdades, crisis financieras, problemas sociales, guerras y una comunidad mundial desunida. Aunque eso no disminuye su deseo de ayudar a los demás, ya que vinieron a este planeta con ese propósito. A veces, sin embargo, el aislamiento puede impedir que logren sus objetivos y el amor, la orientación y el apoyo de otras personas les ayuda a que vuelvan a encaminarse. En la comunidad espiritual se cree que la Tierra está cambiando su vibración planetaria, pasando de la tercera a la cuarta dimensión, y que muchas almas evolucionadas están aquí para colaborar en ese proceso. Las almas avanzadas aumentan la vibración del planeta, de modo que la transición de la tercera a la cuarta dimensión pueda llevarse a cabo con éxito. Aunque la frecuencia energética de la Tierra va en aumento, la mayoría de los espíritus encarnados hoy en día todavía desprenden una vibración más baja, causada por la codicia, el hambre de poder y la voluntad de manipular a los demás. ¿Qué puedes hacer si tienes la sensación de que la Tierra no es tu hogar? Pues la verdad es que no hay un manual de supervivencia para esa clase de personas que la sociedad intenta reeducar o ignorar por todos los medios. Puedes contribuir lo más posible a elevar la vibración del planeta a través de la luz y el amor que emanas. Puedes ayudar a quienes se hallen en problemas, participar en iniciativas caritativas o simplemente ser amable con las personas. Aunque bien es cierto que todos los casos no son iguales y cada persona que tenga esas sensaciones puede tener objetivos y facultades muy diferentes. También hay quienes, a pesar de todas las dificultades, tienen la capacidad inusual de conseguir lo que se proponen y, por lo tanto, también de ayudar, por así decirlo, en un amplio espectro. El máximo poder reside en la unidad, por lo que cuando estos seres se unen, su poder se vuelve ilimitado. El máximo poder reside en la unidad, por lo tanto, también de ayudar, por lo tanto, también de ayudar, por lo tanto, también de ayudar. El máximo poder reside en la unidad, por lo tanto, también de ayudar, por lo tanto, también de ayudar.